Y celebramos esta fiesta de la dedicación de la Santa Iglesia Catedral. Es una cosa que no se sabe mucho, pero la fiesta más grande que tiene cada iglesia, cada templo, es la fiesta de la dedicación del día en que se dedicó constitutivamente esa propia iglesia. Y diréis, ¿cuál es el día de la iglesia de San José? Pues no tenemos, porque nunca se ha dedicado. Y el altar no se ha consagrado. Claro, pero a no ser que hiciéramos una reforma integral, no se puede hacer. O por lo menos no esté indicado. Y mirad, es verdad que cuando hablamos del templo, y cuando hablamos del templo cristiano y vemos las iglesias, sobre todo los cristianos evangélicos, y cuando leemos ciertas lecturas pueden decir, oye, ¿no dice Jesús que no se adorará a Dios? Cuando habla con la samaritana le dicen, en verdad te digo, llegará el momento en que no se adorará ni en ese templo ni en este monte. Porque los verdaderos adoradores adorarán en espíritu y verdad. Entonces, ¿qué hacemos los cristianos construyendo iglesias? Si no hay que ir a adorar a un templo, ¿por qué insistimos en la importancia de venir a la parroquia? Pues vamos a intentar ver por qué es esto importante para nosotros. Porque aunque es verdad que los verdaderos adoradores estamos llamados a adorar en espíritu y verdad a Dios, también es verdad que nosotros no somos solo espíritu. Tenemos un cuerpo material, sensorial, y tenemos un alma racional que requiere de unos símbolos, de unos signos, de unos lugares, de unos momentos, de unos ritos que nos ayuden a poder gestionar esa relación con Dios. La dedicación de la Santa Iglesia Catedral a esta fiesta, en primer lugar, ¿qué nos recuerda? Nos recuerda que la fe no se vive solo y que nadie se da la fe a sí mismo. La Iglesia, el templo cristiano construido, ¿qué es lo que lo hace especial? Pues que es el lugar donde el pueblo de Dios se reúne. Y de hecho, la palabra Iglesia significa asamblea, convocatoria, reunión, llamada. La palabra Iglesia nos está diciendo que es un lugar de convocatoria, un lugar de encuentro, donde el pueblo de Dios se reúne a celebrar los sagrados misterios. Las primeras iglesias de los cristianos fueron las Domus Ecclesiae, es decir, las casas de los propios cristianos. Y más tarde, ya con la conversión del Imperio Romano, las muchas basílicas romanas fueron las que se transformaron como iglesias. Pero lo que hace la Iglesia tal es que ahí se reúne el pueblo de Dios, de una manera visible, de una manera visible. Es verdad que también lo hace, por supuesto, ¿quién la habita? ¿Y quién la habita? Porque Dios no cabe en una Iglesia. Dios no lo puede contener el universo entero. Pero sí que es verdad que en cada Iglesia católica hay un lugar especial reservado, el tabernáculo, el sagrario, donde está la presencia real, sacramental, eucarística de Cristo. Pero bien, nos recuerda, el ver la Iglesia catedral, nos recuerda, como toda Iglesia, que no vivimos la fe solos, que la fe cristiana es una fe que se vive como un pueblo, que se vive en comunidad. Eso se ve mucho en la arquitectura. Tú entras a la Catedral de Córdoba, ves la parte que se ha mantenido de lo que era mezquita, y das cuenta que es un estilo intimista, individualista, todos mirando hacia el frente. No hay un lugar de reunión, de convocatoria. Cada uno está rezando lo suyo. Sin embargo, el templo cristiano está construido en la forma de cruz, normalmente, como es el caso de nuestra Iglesia catedral, y en el centro tenía el coro, donde se reunían los canónicos, los responsables de mantener la oración y el culto. En el altar, y todos hacia el altar y acompañando al que preside al obispo. Pero no solo es que no vivamos solos, sino que, además, cada parroquia, cada sacerdote, cada comunidad cristiana de cada pueblo no camina tampoco a solas, sino que vamos caminando en lo que se llama una Iglesia particular, una Iglesia local, que tiene una cabeza, que es un pastor, y que el nuestro se llama don Enrique Benavent. Tenemos un pastor que en comunión con el Papa enseña, guía, acompaña, instruye, reza, vigila el rebaño de Dios, vigila al pueblo de Dios. Esto es lo que significa Epíscopo, obispo, el que vigila. Por tanto, en primer lugar, tener la Catedral de Valencia, que espero que todas las conozcáis. Yo intento llevar a los alumnos, por lo menos en un momento de la ESO, de excursión, para que sepan dónde está la Catedral de Valencia, que sepan cuál es su catedral. nos recuerda que somos un pueblo que camina unido, bajo la guía del pastor con sus colaboradores que son los presbíteros, todos caminando hacia el cielo, evangelizando este territorio físico, que tiene como cabeza la Catedral y que se llama Archidiócesis de Valencia, que tiene unos límites en un mapa, que es la provincia de Valencia y una parte de Alicante. No caminamos solos, caminamos con la Iglesia que a través del Obispo nos une a la Iglesia Universal, al Santo Padre y a todas las Iglesias de todo el mundo, todas encabezadas por sus Obispos. Mirad, esto es muy importante. En el contexto en el que estamos donde es una sociedad individualista y consumista y después de toda la historia de las divisiones en la Iglesia, etc., corremos un grave peligro y es convertir nuestra fe en una realidad individualista, en algo personalista. Y eso se ve también mucho en los cantos de la liturgia. Si os fijáis, los cantos más clásicos de la liturgia siempre se cantan en plural. El canto que hemos cantado hoy de entrada. Cantén, germán, jem arribad al temple del Señor, yoem, en plural. Sin embargo, muchos de los canciones que cantamos en misas oritimistas, personalistas, yo con el Señor y el Señor conmigo. Son cantos más propios de la adoración personal o de la oración personal. Esto es muy curioso. Pero tenemos el peligro de vivir la fe desconectados del pueblo de Dios. Y cuando vamos desconectados del resto del pueblo de Dios y de sus pastores, somos más frágiles. Cuando un obispo se separa del resto de los obispos en la doctrina, en las costumbres o en la fe, automáticamente pierde el rumbo y cuando un cristiano se separa de la iglesia en la doctrina, en la fe o en las costumbres, pues también se queda a merced de las tentaciones, de las interpretaciones y del poder del malino. Por tanto, ¿a qué nos ha ayudado hoy esta fiesta de la Santa Iglesia catedral? Nuestra fe es una fe en comunidad y vamos caminando como pueblo hacia el cielo encabezados por nuestro obispo por el que estamos llamados a rezar y a amar. Segundo, el templo cristiano, la belleza del templo cristiano, aparte de ser una catequesis a través de todos los ornamentos del cuidado de la belleza con las que están construidos sobre todo las catedrales, nos recuerdan algo muy importante y es que cada cristiano es templo de Dios. Que las piedras que forman a la Iglesia católica no son piedras físicas que se pueden tallar y que se pueden amontonar o colocar para construir. No, no dirá la Escritura que la Iglesia está construida sobre doce basamentos que son los doce apóstoles del Cordero. Tiene cuatro puertas, etcétera, cuando habla de la Nueva Jerusalén que hemos escuchado. ¿De qué está construida la Iglesia? De piedras vivas. ¿Quién conforma a la Iglesia? Tú y yo, como miembros del Cuerpo de Cristo, que es la Iglesia. Y en cada uno de estos miembros habita el Espíritu Santo en plenitud. Tú eres templo del Espíritu Santo, tienes una dignidad infinita, por eso puedes adorar a Dios en espíritu y verdad, porque siempre estás con Él. cuando te reúnes con otro, donde dos o más se reúnen, allí está Jesucristo en medio. Si estás tú solo en tu habitación o en medio del monte o caminando por la calle o en un país extranjero donde no encuentras una iglesia donde rezar, puedes rezar. ¿Por qué? Porque tú eres templo del Espíritu Santo. Ahí es donde hay un cristiano, hay una presencia viva de Dios. Y es importante que esto no lo olvidemos, sin detrimento de reunirnos en la comunidad cristiana. Porque hay gente que utiliza esto también para decir, ¿cuánta gente habéis oído que os dice? Que le dice, oye, pues ven a la parroquia que te ayudará, tal, y te dice, yo no necesito ir a la iglesia para rezar, yo rezo todos los días. ¿Verdad? Así de veces. No, tengo una amiga que sí, que está mucho en San José y me ha dicho que vaya, pero yo le he dicho que yo no me hace falta ir a una iglesia para rezar. Sin embargo, el lugar nos ayuda tener un lugar específicamente reservado para la oración. Pero, es verdad esto también, que los verdaderos adoradores adoramos en espíritu y verdad. Por tanto, primero, en comunión y en comunidad. Segundo, nosotros también somos templos vivos de Dios. Y tercero, una cosa muy importante hoy también en unión con la fiesta civil que celebramos. Cuando contemplamos nuestra catedral, la catedral de Valencia, cuando tú la ves por fuera, cuando ves su torre, cuando ves su estructura, cuando entras dentro, ves los distintos estilos, ves el románico, lo poco que hay de románico, ves el gótico, ves después el barroco, en los ángeles músicos y en todo el ábside, ves después el neoclasicismo, las capillas laterales, ¿qué estás viendo? Aparte de algo muy ecléctico. Estás viendo una historia. Estáis viendo que nuestra fe forma parte de una larga historia de transmisión de la fe. Que somos herederos de una larga tradición que ha sido transmitida generación tras generación. Y es importante poder hoy reivindicar esto porque la historia del pueblo valenciano está íntimamente y estrechamente unida a la historia de la fe católica. Y quien no lo quiera puede inventarse otra historia. Pero es así. El pueblo valenciano, la cultura valenciana, los valores valencianos, la estructura social valenciana, las raíces de la organización valenciana, están profundamente arraigadas en la fe de Jesucristo y en la evangelización de esta tierra. Es muy importante esto y que no lo olvidemos porque la fe tiene un poder transformador de la cultura. Cuando la fe transforma el corazón de las personas, transforma también la manera de relacionarse a las personas y transforma la manera de construir y organizar las sociedades. Hoy pienso que ha sido un buen día en Valencia, espero que no sea esto meterme en política, pero porque después de ocho años la señera, la real señera ha vuelto a entrar a la catedral de Valencia donde se ha entonado el presidente de la Generalitat, la alcaldesa de Valencia, las instituciones de la ciudad con este signo que representa a todos los valencianos, se ha entonado el Tedeum, dando gloria a Dios, alabando a Dios y bendiciendo a Dios por lo que hoy se celebra. Que nos guste más o nos guste menos es la reconquista de Valencia, la reconquista de quién a quién. Pues muy sencillo, mirad, cuando Jesucristo envió en su ascensión a los apóstoles les dijo id al mundo entero y proclamad el Evangelio a toda la creación y bautizadlos en el nombre del Padre y del Hijo y enseñadlos a cumplir lo que ellos se han dado. Los apóstoles salieron y a Valencia llegó la evangelización. Parece ser que por dos vías, una por el apóstol Santiago y otra por San Pablo que llegaría a España por Levante, seguramente por el puerto de Tarragona, aunque todo esto no está seguro 100%, pero bueno, es la tradición. Pero el Evangelio llegó, igual que llegó a todo el norte de África, igual que llegó a tantos lugares, cuando en el primer milenio aparece el Islam en Arabia y Mahoma forma un ejército árabe y arrasa todos los pueblos y culturas y la fe cristiana de toda Arabia, del Oriente Medio y de todo el norte de África y del norte de África entra a Europa por la península ibérica y empieza a través de la espada y del asesinato de todos los cristianos a crear una nueva cultura acabando con la fe y destruyendo todo rastro de la Iglesia. Ante un ataque así a la fe, a la cultura y a la sociedad que vivía en estos lugares hay una respuesta justa. Puede escandalizarnos escuchar esto, pero leed los catecismos de la Iglesia Católica, que es la reconquista. Devolver a los lugares que habían sido arrasados mediante la espada. Cuando hoy el pueblo valenciano se para delante de la estatua de Jaume I a cantar el himno regional de la comunidad valenciana, ¿qué está diciendo? Que este rey católico en nombre de la Iglesia bajó y devolvió la fe a todo el territorio de Levante, a toda la corona de Aragón y entre ellas al antiguo reino de Valencia. ¿De qué estamos hablando por tanto? ¿Qué se celebra hoy? Que podemos ser católicos. Que se nos devolvió la gracia de la fe que había sido sembrada en la primera evangelización. Y mirad, esto tiene unas consecuencias muy importantes para nuestro presente. Os voy a contar una anécdota un poco bruta, ¿vale? En unas fiestas de una ciudad estaban bajando la Virgen y un sacerdote jubilado paró la procesión a mitad, se puso delante de la Virgen y exclamó ya hace esto unos cuantos años, yo creo que todavía no era ni seminarista, pero lo tengo grabado. Exclamó ¡Chiquets! ¡Chiquetes! Señaló a la Virgen y dijo o asó o la morería. Claro, el clima que se creó, imaginaros, el rebombori, no sé cómo se traduce eso al castellano, el rebombori que se creó en ese momento. cuando la procesión terminó y iban a dar la bendición final en la iglesia al párroco, dijo a ver cómo soluciono este desaguisado antes de salir mañana en el periódico, en la radio y en todos los sitios. Y entonces tradujo las palabras de este sacerdote jubilado y dijo antes en la procesión don tal ha parado ha utilizado esta expresión ¿qué quería decir? Y dijo pues mirad que si nosotros desertamos de nuestra tradición que va unida a la fe cristiana si desertamos del lugar del cristianismo en la sociedad y en la cultura otros lo ocuparán. ¿Y qué estamos viviendo en Europa? Estamos viviendo en Europa una cultura que ha renunciado a sus raíces cristianas ¿y qué está experimentando? Una transformación cultural sin precedentes donde se ha perdido la identidad donde en aras del multiculturalismo y de la tolerancia la sociedad no tiene raíces ni fundamentos no hay unos valores comunes y estables que todos compartan ¿y esto en qué se manifiesta? Se manifiesta en que no hay principios básicos para poder educar en común se manifiesta en que no tenemos valores comunes morales que se puedan compartir en que vivimos en una sociedad que los antropólogos llaman y los sociólogos una sociedad la llamaban líquida algunos la llaman una sociedad gaseosa que no hay por dónde cogerla que no tiene consistencia y en medio de esto estamos pues en Francia y los altercados que hubo hace unos meses ¿no? donde franceses de tercera cuarta y quinta generación que sus antes sus abuelos sus bisabuelos venían de países normalmente de origen islámico dicen que ellos no se sienten franceses y mirad hay algo muy importante en el cristianismo y si no buscadlo en santo Tomás de Aquino y buscadlo en el cuarto mandamiento y es el amor a la patria el amor a la tierra y a la propia nación va unido al cuarto mandamiento el respeto a las instituciones a la cultura y a las tradiciones el amor a la propia organización social y la defensa de que sea justa esto forma parte de la fe cristiana aunque no lo prediquemos porque es políticamente incorrecto pero cogemos coged la teología coged a santo Tomás de Aquino coged el catecismo y veréis lo que dice sobre el amor a la patria y sobre el respeto a las instituciones y se nos habla de que unido al amor a Dios está el amor a la propia patria y como parece que eso no tiene que ver con nosotros vivimos como estamos viviendo una crisis social institucional nacional y internacional que tiene muchos signos tiene muchos signos de que la paraeta se va a caer más pronto que tarde por eso hoy en este día de la comunidad valenciana en este día de la dedicación de la santa iglesia catedral que este amor a nuestra iglesia que este amor a la comunidad cristiana que este amor al pueblo de Dios que va unido a la tradición y a la historia valenciana nos lleve también a tomar parte a tomar responsabilidad en nuestro lugar en la sociedad como cristianos estamos llamados a transformar la sociedad cristianamente y a luchar porque se promulguen leyes cristianas y a que las organizaciones humanas vecinales sociales en los trabajos en las empresas se hagan según los valores y según aquello que se desprende del cristianismo no podemos reducir el cristianismo a las sacristías o al rato de la misa o a mi oración privada en mi habitación delante de mi imagen de Jesús estamos llamados como cristianos a impregnar toda la sociedad del evangelio para que la sociedad se asemeje lo más posible al reino de Dios ¿cómo hacer esto? pues no lo sé cada uno que rece y que el Señor nos ilumine y que nos inspire pero sí ¿sabéis quién tiene esta faena? ¿sabéis de quién es esta responsabilidad? no es de los curas y tampoco es del obispo esta responsabilidad es vuestra de los laicos de los que estáis en el mundo social de los que estáis comprando y vendiendo de los que estáis trabajando de los que estáis en la justicia en el hospital en el mercado en el bar en el restaurante en la clínica esta es vuestra misión como laicos en medio del mundo transformar todo según el reino de Dios pidamos al Señor que nos lo conceda que así sea de los que estáis en el bar aceptamos las acusaciones no el disable en el bar se se umbumbara en el peligro